¿Este tipo de insectos entonces son necesarios en una huerta y es como que cumplen un rol, una función fundamental? ¿Y cuáles serían los que no deberían estar? ¿Saben ustedes más o menos? Sí sabemos, por ejemplo, las hormigas, los paracoles, las orugas, ese tipo de insectos. ¿Qué vienen a ser depredadores? ¿Cuál es la función que cumple cada uno? Como que dañarían a los cultivos, ¿no? A los cultivos, ¿no? Lo que uno está cultivando justamente. Bueno, ¿cómo comenzó este proyecto? ¿Desde cuándo lo vienen haciendo este año? ¿Con qué profesor? ¿De qué año son? Un día en una clase de ciudadanía, un lunes a la tarde, la profesora María Luizkovich vino con esa propuesta de hacer un hotel de insectos. Ah, y que le mandamos un saludo a María Luizkovich. Y bueno, ahí arrancamos y lo presentamos en la rural. Bueno, ahora vinimos acá. ¿Y de qué año son ustedes? De primero. De primer año, con ciudadanía María Luizkovich. Mirá qué bueno. ¿Y cuál fue la respuesta de la gente? ¿Han pasado por su muestra? ¿Se vieron asombrados? ¿Les gustó? ¿Qué es lo que más se destaca? ¿Qué más es lo que realzan de esto? ¿El hecho de cómo lo armaron? ¿De la estructura? ¿De cómo está presentado? ¿Cuál es la función en sí que cumple? ¿A ustedes qué es lo que les parece que es lo más importante? O sea, ¿está vistoso o llama la atención? ¿O eso no es lo más importante sino la función que cumple en sí, no? Digamos, lo más importante sería la función que cumple, pero para ponerlo en una huerta, un jardín, es muy lindo porque queda bien visualmente. Sí, ¿qué nos ayuda a construir el lugar en donde el guarda? Sí, nuestros compañeros, y bueno, la profe, los barbatos, también, Ferrari, claro, y les mandamos un saludo también. Muy bien, ¿en qué sector está más o menos la muestra ahora para verlo acá en la escotécnica? Está como en el Zoom. En el Zoom está, muy bien. En el fondo. Al fondo. Bien, así que se llama Hotel de Insectos. Bien, y ahí le van a estar explicando a cada uno de los que pasen cuáles son los insectos buenos, por así decirlo, ¿no? Los malos, qué función cumple cada uno, por qué son necesarios, y cómo fueron elaborando, ¿no? Con los materiales que tiene, la función que cumple. Bueno, chicos, les agradezco mucho por haber pasado por Radiotech. Que haberse animado con tan pobredad. Sí, qué bien, qué bien por ser el primer año en la escuela técnica, es un proyecto muy, muy bueno, que, bueno, seguramente mucha gente va a tomar este consejo, esta idea, para replicarlo en cada uno de sus lugares, ¿no? Que tenga, por ahí, una huerta o algo que sea fundamental tener en cuenta estos factores. Así que les agradecemos, ¿quieren mandar algún saludo especial, un agradecimiento? Bueno, queríamos agradecerle a los profesores de carpintería, que fueron los que nos ayudaron bastante a hacerlo. Bueno, a la profe también, María Vilcovich, a Karina Secreto, que nos está acompañando, y a nuestros compañeros, que nos ayudaron a hacerlo. Muy bien, ¿algo más para agregar, para preguntar? No, es muy lindo lo que hicieron, la verdad. Muchas gracias. Gracias por pasar por la radio, ¿eh? Ahí estaban los alumnos de primer año presentando el proyecto Hotel de Insectos. Vamos ahora, lo que usted diga, señor productor, operador, director de todos los torres. Música, ¿música? Dale, música, un poco de música. Me despido yo, quedan con la compañía. ¿Me quedo a cargo? Se queda a cargo.